En realidad, el contacto que hay directamente con la gente, con la acción, con lo concreto, con los logros que no se visibilizan, vienen de los intendentes. Y no estamos siendo escuchados dentro del partido. Lamentablemente, esto va a llevar a de seguir así a utilizar la misma receta. La misma receta que 24 años permite que Unión por Córdoba certeramente esté en el poder. ¿Y qué opciones tienen entonces? ¿Jugar adentro del UCR? ¿Ir por afuera? No, hay que unir la UCR, pero la UCR, la mesa tiene que tener todas las patas en torno al círculo. Y en el círculo todos aportar para las decisiones. Porque los intendentes hemos desarrollado políticas sociales, políticas ambientales, educativas. Hay muchos vacíos educativos que desde lo no formal lo estamos cubriendo. En salud, en fin. Muchísimos. Y no estamos siendo tenidos en cuenta por el concierto partidario que se lo ve hoy más preocupado en posicionar candidaturas que en escuchar los verdaderos talentos que representan directamente al ciudadano. El que no tenga la cara y la mirada puesta en una acción concreta en un ciudadano de a pie, casi me aventuraría a decir que otra vez estamos fuera de la copa. Hay tiempo, pero hay que tomar decisiones. Por eso los intendentes nos hemos plantado.